Espíritu Santo Consuelas mi vida Espíritu Santo Tú quitas mis dudas Ya no ando en tinieblas Pues tú me iluminas Mi cuerpo es un temblor Es solo tu habilidad Cuando llenas mi vida Con tu poder Mi cuerpo temblar Y mi alma también Es que es tan grande tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Ven aquí a mi vida Eche a este lugar Quérmame con tu fuego Derramar a los ojos Fuerme yo Perdóname Quedándome Hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Solo en tu presencia Es donde quiero estar En esta humilde Me iré como a tu lugar Tú me Quebrándome Dirígeme Oh, 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 oh Quiero ser tu voluntad Cuando llenas Cuando llenas mi vida Con tu poder Mi cuerpo temblar Mi alma también Es que es tan grande tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven aquí a mi vida En este lugar Tú me Tú me Tú me Con tu fuego Derramar el sol Ferme El sol Ferme Tu me Y brándome Hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Solo en tu presencia Es donde quiero estar Y en esta humilde Vida, toma tu lugar Tocame, quebrándome, dirígeme Oh, quiero ser tu voluntad Espíritu Santo Espíritu Santo, llégame ahora mismo En este lugar, oh, quebrándome, tratúrame, dirígeme Tocame, quebrándome, hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Venga, quebrándome, Espíritu de Dios Tocame, quebrándome, Espíritu de Dios En mi, oh, quebrándome, quebrándome, dirígeme Oh, yo quiero ser tu voluntad Tocame, quebrándome, Espíritu de Dios